suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos seguimos con la última hora del fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint Germain hace una horita pues salió la noticia de que uno de los posibles sustitutos para Ousmane Dembélé puede ser el delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Félix vamos a por ello pues bien el club blaugrana valora ahora la cesión del portugués si acaba saliendo Dembélé Dembélé va a salir al 100% entonces pues el club maneja esta opción según algunos medios catalanes del Barça solo afrontaría la operación si hay un buen acuerdo económico hombre obvio el Barça no va a pagar 100 millones por Joao Félix digo yo después de ser rechazado por el Chelsea y después de que el Cholo pues no lo quiere ver ni en pintura eso es lógico el Barça ese ha puesto manos a la obra para buscar un recambio de garantías que pueda cubrir la sensible baja de Ousmane Dembélé en el club ya se da por seguro su fichaje por el Paris Saint Germain eso ya lo sabemos la idea es firmar a un futbolista que sea diferencial en la parcela ofensiva que ayude en el gol y que sea desequilibrante y todo ello sin demasiado margen salarial una de las opciones que estaría reactivando el Barça en estos momentos es la posible cesión de Joao Félix con opción de compra hay otras alternativas por la candidatura del jugador colchonero va ganando enteros según algunos medios del Barça más conocidos Joao Félix ha sido ofrecido por su agente Jorge Méndez desde inicios de verano el Barça aparcó cualquier negociación ante el overbooking de jugadores ofensivos que había en la plantilla lógico se tomó nota del jugador que gusta mucho entre la directiva el área técnica aquí discrepo que Joao Félix guste a la porta pues más o menos te lo compro pero a Xavi nanay nada de nada esta información no es verdad todos sabemos que a Xavi no le gusta Joao Félix seguimos pero no se fue más allá a la espera de una salida el club tenía previsto que fuera la de Dembélé Xavi tampoco lo tenía lo tenía previsto o sea que Dembélé engañó hasta Xavi que el que más apostó por él y se sacrificó por él pero finalmente ha sido así por lo que se abre la posibilidad de realizar una inversión en una posición de ataque tan sensible pues bien pues bien esta noticia que acaba de publicar un medio de Barcelona de los más conocidos que el Barça está planteando la cesión de Joao Félix pues yo sinceramente no me la creo no me la creo porque para empezar Xavi no lo quiere o sea Joao Félix en aquella entrevista que dio a uno de los periodistas más conocidos a nivel mundial pues se ha dejado querer de que soy culé desde niño tal y cual que me gusta el Barça que estoy en el balón del Barça que soy culé desde desde niño tal y cual y Xavi pues le ha dado calabazas Xavi lo dejó claro que no le interesa un jugador como Joao Félix es más como el Barça le va a interesar a un jugador como Joao Félix si el Barça lo que necesita ahora mismo un extremo nato para sustituir a Dembélé que yo sepa Joao Félix es media punta le gusta jugar de media punta y Dembélé pues su posición favorita es el extremo derecho hombre que me digas Bernardo Silva pues te lo compro o sea es más yo creo que no hay mejor sustituto en estos momentos para mí para Dembélé que Bernardo Silva el otro es Neymar pero eso es ya opinión personal ya sé que muchos culés no quieren a Neymar muchos youtubers y tal Rajan traidor y tal pero bueno es mi opinión personal a mí también me gustaría que el sustituto sea Neymar Junior hombre si vuelve a su nivel de hecho como ya dije en el anterior vídeo los dos clubes están negociando el PSG lo ha ofrecido al Barça y el Barça está estudiando fórmulas para encajar su salario o sea ahora mismo todas las hipótesis son posibles menos la de Joe Félix porque sinceramente esta noticia pues no tiene ni pie de cabeza es así de claro es que ya lo dijo o ya lo insinuó Xavi que no quiere a Joe Félix que no lo quiere que no es un jugador que pueda sustituir a Dembélé ya está no vamos a estar aquí vendiendo cualquier cosa hombre las cosas lógicas pues sí pero que a mí ahora mismo el Barcelona va detrás de Joe Félix pues sinceramente el Barça lo ha descartado antes incluso de que sonaba la salida de Dembélé pues imaginaos ahora con la salida de Dembélé pues es que no no lo veo sinceramente otra noticia de actualidad es la denuncia que va a poner el PSG a Real Madrid por el fichaje de Kylian Mbappé el club parecido considera que el Madrid ha entablado contactos no legales con su jugador en París quieren llevar al conjunto madridista ante los tribunales de UEFA y FIFA hombre es normal si el Madrid lleva seis años faltando respeto al Paris Saint Germain negociando con un jugador con contrato está claro que no se puede y hay pruebas hasta la misma caverna de los cheringuitos etcétera pues ha dado pruebas de que el Madrid lo hizo ha negociado con él con un jugador con contrato así que ojo que puede que el PSG cruja a Real Madrid ahora vamos al tema principal de hoy atención bombazo de última hora desde París una fuente de la capital francesa muy importante y cercana al Paris Saint Germain acaba de informar que el club de Lemire de Qatar es decir el PSG quiere ofrecer al Barça 100 millones de euros por Ousmane Dembélé como sabemos el plazo de la cláusula de 50 millones por Dembélé ya venció y ahora mismo Ousmane Dembélé vale 100 millones de euros la misma fuente asegura que el Paris Saint Germain está dispuesto a pagar la cláusula de 100 millones por Dembélé al Barça en esta misma semana me parece una brutal noticia ya que el Barça con esos 100 millones sí que va a tener un margen salarial más que notable en el fair play y además puede ir con esa cantidad perfectamente a por un jugador como Bernardo Silva esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos